Un video se hizo viral en redes sociales. Esta vez se trata de una mujer que reaccionó con insultos y agresiones hacia otro conductor que le dio un recargón a su auto. Estos hechos provocaron que internautas la apodaran Lady Histeria. Los hechos ocurrieron en la colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez de la capital del país, donde además de insultarlo, la mujer golpeó y trató de morder al hombre con el que chocó. No conforme con ello, la mujer también agredió a las personas que presenciaron la escena e incluso, trató de quitarles los teléfonos celulares con que la grababan. Se desconoce en qué terminó la penosa situación o si la mujer fue arrestada por estos hechos.